Después de un primer tiempo vertiginoso y un complemento un tanto más discreto, Rosario Central y Gremio de Brasil finalmente empataron en un gol, en el gigante de Arroyito, en el marco de la jornada inaugural del Grupo H de la Copa Libertadores de América. Fernando Zampedri, a los dos minutos de la primera etapa, inauguró el tanteador, en tanto, Everton, a los doce del mismo periodo, niveló definitivamente las acciones para la formación de Porto Alegre. En medio de un trámite equilibrado, se mostró ligeramente superior la visita ante un canalla, muy mejorado desde lo táctico y con rendimientos personales muy por encima del que venían esgrimiendo algunos jugadores en la última etapa de la era bauza.